La portavoz socialista Caridad Ballesteros ha denunciado hoy que el equipo de gobierno del Partido Popular está elaborando el Plan Municipal de Igualdad sin contar con los grupos políticos que están en la oposición o al menos dice, con el Grupo Municipal Socialista. Hemos tenido conocimiento de que el equipo de gobierno municipal está elaborando el Plan Municipal de Igualdad y lo hace sin contar con los grupos políticos que estamos en la oposición. No sabemos si con el resto, concretamente con el Grupo Municipal Socialista, pues no ha contado. La responsable socialista afirma que aunque el gobierno del Partido Popular presume de transparencia y de participación, la realidad es que no se da participación a los concejales socialistas y en las reuniones, según Ballesteros, se les da el papel de meros convidados de piedra. Añade que desde el Partido Popular saben que sus propuestas siempre salen adelante al contar, dice Ballesteros, con el voto incondicional de Ciudadanos, llevando además el gobierno las propuestas elaboradas sin tiempo ni margen para aportaciones. Aunque el gobierno del Partido Popular siempre presume mucho de transparencia y de participación, pues la realidad es bien distinta. Lo cierto es que nos encontramos siempre en las reuniones como convidados de piedra, porque sí, nos dan las propuestas, pero nos las dan ya elaboradas, nos las dan sin tiempo apenas de margen y pues eso, con poco tiempo para hacer aportaciones y como lógicamente cuentan con el apoyo incondicional de Ciudadanos, pues saben que todo lo que proponen van a salir adelante y poco les importa lo que la oposición en este sentido tenga que decir. Los socialistas recordaban que ellos propusieron la creación de una mesa del COVID para afrontar la crisis social y sanitaria en la localidad, una mesa que contó, dice, con dos reuniones que afirma que fueron de puro trámite. También pidieron una mesa por el empleo con la participación de todos los agentes sociales con el objetivo de atajar los problemas que han surgido a raíz de la pandemia y el Partido Popular insiste en que hizo oídos sordos. Una mesa que contó con dos reuniones de trabajo, unas reuniones de puro trámite, sin ningún trabajo, a pesar de que lo solicitamos por activa y por pasiva. También pedimos una mesa local por el empleo para prever también esa crisis del empleo que se nos iba a venir encima con la pandemia y, bueno, pues también oídos sordos. Así que ni transparencia ni participación, nada más que un mero postureo de cara a la galería. Explica la portavoz socialista que los ayuntamientos, al igual que las empresas, deben desarrollar un plan de igualdad en el que todas las áreas y concejalías deben implicarse en su creación, implantación y seguimiento. Señala que un plan de igualdad es muy importante para detectar las desigualdades de género que hay en las instituciones, corregirlas y avanzar al futuro desde una perspectiva igualitaria a nivel salarial, laboral y social. Añade la concejala que en la elaboración de este tipo de planes se solicita la implicación de los agentes sociales y, obviamente, el compromiso de toda la corporación municipal, porque afirma que, sin esto último, difícilmente van a contar con la aprobación del resto de grupos políticos que dice que representan a un buen número de ciudadanas y ciudadanos a los que, de alguna manera, se les está negando, dice, su participación en un tema tan importante. La metodología que se lleva a cabo para elaboración de este tipo de planes se solicita la implicación de los agentes sociales y, obviamente, el compromiso de toda la corporación municipal, porque, sin ese compromiso, difícilmente se va a contar con la aprobación de todos los grupos políticos del ayuntamiento, quienes son los representantes de buen número de ciudadanas y ciudadanos de nuestra ciudad y que, de alguna manera, al anular esa parte, se está negando también la participación de esos ciudadanos en un tema tan importante. Según las responsables socialistas, este plan de igualdad debería ser un trabajo consensuado en el que colaboren la corporación, los trabajadores y trabajadoras o sus representantes sindicales, asociaciones y colectivos locales, empresarios, siendo que el ayuntamiento debe servir como ejemplo y bandera de la igualdad real y efectiva en nuestra localidad. Indica Ballesteros que, a pesar de que en este plan participan los sindicatos, lamentablemente dice que el equipo de gobierno no ha querido la colaboración de los grupos políticos en la oposición para la elaboración del mismo. El ayuntamiento, nosotros creemos, desde el grupo municipal socialista, que debe servir como ejemplo y como bandera de esa igualdad efectiva y real que debe tener el ayuntamiento de nuestra localidad. A pesar de que sí que en este plan se ha llamado a participar a los sindicatos, pues lamentablemente, como ya hemos dicho, el equipo de gobierno del Partido Popular no ha querido la participación de los grupos políticos en la oposición para la elaboración del mismo, lo que denota una falta de transparencia y nos presupone a pensar que se pretende acallar voces críticas que debatan sobre el mejor interés para las vecinas y vecinos de Villarrobedo en un tema tan trascendental como es este Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Villarrobedo. Por ello, el grupo municipal socialista solicita con su propuesta que se les facilite información sobre el desarrollo del citado Plan de Igualdad y la participación en las mesas de trabajo para su elaboración y consenso. Por eso, hemos hecho una petición y le hemos pedido al equipo de gobierno municipal que nos facilite toda la información sobre el desarrollo de este Plan de Igualdad y también que nos incluya en todas las mesas de trabajo para la elaboración y el consenso en ese Plan de Igualdad, porque creemos que es algo muy importante. ¡Gracias!